Es necesario poder rugir, inevitable saber gritar Es importante para sentir, imprescindible para cantar Amor a la fiebre y te hace bien, al escenario y a disfrutar Mueve la pelvis y se insuva y ve, por el vertigo y a bailar Luz, cámara y acción, luz, cámara y acción Muy precisos, movilizos, con los pies levanta el piso Luz, cámara y acción, luz, cámara y acción Como la luna quiero brillar, hasta las piedras quieren bailar Me gusta, chicos, increíble Es necesario querer latir, inevitable saber vibrar Es importante para vivir, imprescindible para cantar Jura la fiebre y te hace bien, al escenario y a disfrutar Mueve la pelvis y se insuva y ve, por el vertigo y a bailar Luz, cámara y acción, luz, cámara y acción Muy precisos, movilizos, con los pies levanta el piso Luz, cámara y acción, luz, cámara y acción Como la luna quiero brillar, hasta las piedras quieren bailar Luz, cámara y acción, luz, cámara y acción Muy precisos, movilizos Luz, cámara y acción, luz, cámara y acción Como la luna quiero brillar, hasta las piedras quieren bailar Hasta las piedras quieren bailar Que bueno